Hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ok, ya vi que se escucha. Bien, pues bueno, el día de hoy, como vieron ya en el nombre del video, en el título, vamos a hablar de un proyecto que se llama Sensorium. Fíjense que este proyecto me llamó muchísimo la atención desde por ahí el mes de octubre, septiembre, octubre, ya que vi una publicación en Forbes, en donde les voy a mostrar a continuación, en donde el inversionista, o más bien el multimillonario, Mikhail Prokop, anunció que iba a integrar una compañía de realidad virtual e inteligencia artificial. Esta compañía tendría por nombre Sensorium Corporation. Esto lo habló aproximadamente el 18 de agosto, yo me enteré de ello hasta octubre, septiembre, octubre. Este, pues bueno, ya en base a esta noticia que leí, que según hasta es uno de los grandes mercados en un futuro, de los cuales, este, pues quieren mezclar algo de inteligencia artificial con todo lo que es esto de realidad virtual. Y pues bueno, ya es un hecho, ellos dicen que será lanzada, ese día dijo que sería lanzada a inicios del 2021, y como pueden ver, pues Sensorium ya ha sido lanzada en este año, amigos. Pues como pueden ver, aquí les voy a enseñar prácticamente lo que es como tal la página de Sensorium, en donde dicen que nos brindarán conexiones y experiencias fuera de este mundo. Este, pues bueno, este proyecto, perdón, actualmente pues cuenta ya con su página también de la aplicación como tal. Bueno, aquí más que nada esta página es la que habla del proyecto como tal, y todo lo que se ha desarrollado en tanto su producto, lo que es el token de Sensor, lo que son sus partnerships, sus nuevos salas que van a tener, en este caso, este, que ahorita vamos a ver, un blog y pues puedes cambiarle el idioma que tú quieras, ¿no? Para facilitarlo, pues lo vamos a cambiar nosotros aquí en español. Este, pues bueno, Sensorium ha sido hablada, bueno, han hablado de ellas, este, perdón amigos, me está dando tos, este, ha hablado de ellos, Forbes, Financial Times, Bloomer, Business Insider, y pues bueno, tiene un gran, este, han hecho grandes reseñas de ellos, por ejemplo, Forbes dice, imagina tus artistas favoritos con absoluta libertad, el Financial Times, dice la superhisteria David Guetta, que por cierto, está muy metido en este proyecto David Guetta, este, que veremos más adelante, en Bloomer, que habla lo mismo que en la, lo de Forbes, de Mikhail Prokhorov, que es el fundador de todo esto, y pues bueno, a ver, vamos a darle un ojo rápido, nada más les voy a hablar rápidamente del proyecto, no me voy a meter tanto en tal, para ver ahorita cómo va el desarrollo de esto, y pues bueno, aquí nos dice que es una nueva área de entretenimiento y comunicaciones, este, es un límite, donde los límites sociales a la libertad absoluta, de pequeñas pantallas a mundos infinitos, del consumo a la co-creación, o sea, es muy amplio el panorama, y pues aquí lo que dijo el fundador, ¿no? Miquel Prokhorov, la combinación de tecnologías de realidad virtual e inteligencia artificial, llevará a la evolución social humana, este, pues yo creo que tiene un gran, un gran, este, un gran futuro, este proyecto, dice que está construido junto al líderes del sector, nuestros tocios tienen una audiencia de más de 500 millones de clientes, esto se debe a que empresas como Tidal, como, y D&T, que esta es una organizadora de festivales en Holanda, en donde uno de esos festivales, pues más grandes es el Mr. Line, y la Weekends, que son unos festivales de música electrónica muy grandes en Holanda, en Países Bajos, y pues Tidal, que es comandada por Jay-Z, y cuenta con participación de artistas como Lin Wayne, Rihanna, Calvin Harris, Daft Punk, Chris Mann, entre otros, es una plataforma, para quien no conozca a Tidal, de Xtreeming, que por cierto, Tidal, el día de ayer fue anunciada, que fue comprada por más ni menos que Square Inc., esta empresa, hoy hay mucho tráfico, esta empresa de Square Inc., acaba de comprar a Tidal por 297 millones de dólares, o sea, se la compraron al rapero Jay-Z, pero no es, aquí no acaba todo amigos, fue una compra con conjunción, por así decirlo, ya que a Jay-Z lo van a meter dentro de la junta directiva, de lo que es Square Inc., yo creo que van a meterle una buena lana ahorita, a lo que es todo este proyecto de Sensorium, como pueden ver, esta noticia salió el día de ayer, 4 de marzo, y pues bueno, esperemos y tenga un crecimiento muy bueno este proyecto, ya que pues ahorita les comento que apenas fue lanzado, fue launch de este proyecto en este año, puede aparecer el mes pasado, bueno, en febrero, y pues pinta para muy buenas cosas, les mostraré rápidamente su plataforma, la que les comentaba, bueno, esta es la que Sensorium XR, pues es todo lo que habla de la tecnología, ¿no? como pueden ver aquí tienen sus socios, que en este caso pues es David Guetta, pero ya incorporaron a Carl Cox, quien no lo conozca, pues es un buen exponente del tecno a nivel internacional, el famosísimo exponente de Trans Paul Van Dijk, este a los buenos del IEDM y creadores del Tomorrowland, Dimitri Vegas y Land Mike, y pues a Black Coffee, este africano que trae un ritmo de tecno muy bueno, la verdad es que están metiendo a muy buenos artistas a formar parte de, de este proyecto, de que como les les dije, será una mezcla de realidad virtual, inteligencia artificial, y lo más importante y que es nuestro canal, que en este caso es la tecnología blockchain, este pues pueden ver, el equipo está muy muy bien formado, este aquí pueden ver, aquí está de asesor el, el Palladium de Grupo Ibiza, este que otro bueno, pues miren, tienen una buena junta directiva este proyecto, yo creo que este pinta para algo muy muy bueno, tienen presencia global en todo, pues prácticamente ya todo el mundo, y pues su roadmap, su roadmap, su mapa, este muestra que en octubre, se unieron, pues apenas Carl Cox y Van Buren, el lanzamiento de Prism, que como pueden ver acá, me voy a ir a la página ahora, si des, de Sensorium Galaxy, aquí vamos a poder ver, absolutamente todos los lanzamientos, de sus plataformas, que va a contar dentro de Sensorium, como por ejemplo, aquí Sensorium Galaxy, pues es como la matrix, de todo este proyecto, en Virtual U, que es un proyecto dentro de Sensorium, Endless U, que será otro, si le quieren echar una hoja, pueden visitar a Sensorium Galaxy.com, a Prism, que como bien aquí lo menciona en su map, será lanzado el beta en marzo, y en mayo será el lanzamiento oficial, la verdad es que el video está buenísimo, este, para que vean cómo va a ser la nueva experiencia, de, pues de realidad virtual, y pues más que nada hago este video, porque estamos muy a tiempo, de entrar en, adquirir este token, como pueden ver, hasta vamos a poder crear, un Avid Avatar, que yo creo que va a tener algo, que conexión con lo de Samsung, el visor de realidad virtual, este, el Starship Sensorium, que es otro proyecto de esto, y como pueden ver, aquí dice que estimaban, y lo lograron, arribarlo en febrero del 2021, y pues nada más queda esperar, a que nos vayan diciendo, cómo va marchando este proyecto, como pueden ver, es una, pues libre de registro, y pues tú tienes gratis, para crear dos avatars, bueno ahorita yo siento, que todo esto está como en demo, la verdad que no he creado, yo aquí cuenta, pero pues pienso hacerlo, en un futuro se ve, que es muy buen proyecto, y pues bueno vamos a lo importante, ya después de toda esta información, que les acabo de dar, de que es un proyecto bueno, y que este, pues tiene un buen, una buena visión, una buena crecimiento, a largo plazo, ahora les voy a mostrar, un poquito de este, de cómo se llama, del token, a lo que nos interesa, pues miren, a ver vamos a actualizar, CoinGecko, ahorita, el precio de censo, no está ni en el dólar amigos, está en punto 82, yo compré, alrededor de 50 centavos, de dólar, este token de censo, la verdad, pues que ya, 30 centavos, de ganancia, para los tokens, que compré, no fueron muchos, la verdad, pero pues, yo creo que si voy a entrar, yo personalmente, con un poquito más, recuerden que no doy consejos, de inversión, ni mucho menos, pero pues, me gusta compartir, a lo mejor los proyectos, que pues si, si miran futuro, como pueden ver, pues aquí ya, este, ha ido en aumento, en las 24 horas, a ver vamos a ver, su desarrollo, de 14 días, vean durante febrero, del 20 al 25, estuvo en un flat, de 30 a 34 dólares, punto 30 a punto 34, el 25 de febrero, que yo creo que fue el día, que hicieron el launch, subió a punto 50, yo en este precio, compré amigos, y como pueden ver, pues ha ido creciendo, y ahorita está subida, yo creo que igual, la tuvo en base, a la noticia, que les acabo de decir, de que, Square Inc, acaba de adquirir, a Tidal, y pues, van a meter, a la junta directiva, JC, este, y pues bueno, tiene buen crecimiento, este, esperemos, y logre romper, el dólar, fácilmente, yo creo que ahorita, que salga a la luz, el proyecto de Prism, a ver vamos a regresarnos, tantito, eh, vamos a regresarnos un poquito, el proyecto de Prism, cuando lo lancen, este, yo creo que va a tener, otra buena subida el precio, así que, pues bueno, este, ya sin más, ese, esto, lo que es Enso, ahora lo pueden adquirir, adquirir en Poloniex, o en KuCoin, como pueden ver, este, eh, aquí, eh, KuCoin, pues, como los demás exchanges, que hemos visto en este canal, igual podemos comprar, aquí, de hecho, hacen lanzamientos, no es un exchange, que yo use mucho, pero, hacen lanzamientos, luego de tokens, que pues prácticamente, salen antes, que en otros exchanges, comerciales, como los que a lo mejor, vemos aquí, que es OKEX, y, y Binance, de hecho, de todo lo que estoy hablando, hay links, aquí abajo, de la cajita, de, de la descripción, y pues bueno, aquí, en, en KuCoin, este, bueno, Poloniex, no lo he usado, y aparte, como que no me gusta mucho, pero pues prefiero usar KuCoin, y aquí, este, en mercados, pues posiblemente, ese rato lo, lo intenté, pero no, no me aparece, perdón, no me aparece aquí, como tal, este, el, el token, a ver, lo voy a buscar de nuevo, no, miren, aquí como que, no, no me apareció, pero vean, les voy a enseñar aquí, en la wallet, en la wallet, para que se den una idea, que el token, si está, pero pues, en el celular, sin problema, me aparece, y se vean, aquí está Censo, este, podemos retirar, transferir, hacer, este, hacer, pues depósitos, retiros, y transferencias, este, les digo que en la app, sin problemas, no sé por qué aquí, no me, no me aparece, pero pues bueno, aquí es, donde pueden comprar, un poquito de, si así ustedes lo desean, de Censo, que les digo, es un buen proyecto, y este, los pares, están en USDT, y, y con Bitcoin, este, y pues bueno, hasta aquí, voy a dejarlo, de lo de Censo, y ahora, por lo que creo, el segundo tema, por el que estamos, el día de hoy, es para ver un poquito, de una plataforma, una app, descentralizada, que acaba de salir, este, de hecho, yo me enteré, por Twitter, como pueden ver, este, lanzaron un token, la plataforma, se llama Mural, lanzaron un token, este, que se llama Paint, este token Paint, puede ser reclamado, totalmente gratis, este airdrop, este, se los comparto aquí, en el canal, este, tienen que ingresar, a la página, que pues de hecho, les dejo el link, acá abajo, en la caja de descripción, este, se llama Mural.art, como les comenté, es una plataforma, de dibujo, en las cuales, pues podemos dibujar, este, a ver la historia, nuestra historia de dibujos, hacer un en vivo, de dibujo, las galerías, y hacer trades, pues con algunas cosas, yo creo que va a estar, muy interesante, ese ratito, intenté usarla, porque, pues para, tal vez explicarles, un poquito más, cómo funciona esto, pero pues está, como muy saturada la red, yo creo que, porque mucha gente, está reclamando, en estos momentos, el airdrop, este, y bueno, aquí nos conectamos, aquí ya me aparece, que yo tengo, un millón, cuarenta y ocho mil, quinientos cincuenta y siete, paints, eso fue lo que me dieron, como pueden ver, pues este es el supply, que hay, este, como pueden ver, son bastantes paints, para la plataforma, y pues aquí, le tienen que dar, les repito, conectan primero, su wallet, su metamask, su wallet rc20, y le dan, aquí les va a aparecer en cero, le dan, y aquí le van a dar, en claim, your paint tokens, checamos, pero pues bueno, yo como ya los reclamé, este, ya no me aparece, aquí van a copiar su rc20, le dan check, y aquí les va a aparecer, el monto a reclamar, muy fácil amigos, la verdad reclamar, este airdrop, este, y pues bueno, no vemos todavía bien ahorita, a ver, vamos a ver, no he visto si está listada, yo creo que no, este, mur, a ver, paint, creo que, ah no, si miren, ya está listada, ya está listada, no, y pues vale, este, vale alrededor de, 0.001, 0.001, a ver, vamos a hacer rápido, la cuenta, es igual a, 0.001, por un millón, tres, un, dos, tres, pues nos acaban de regalar, más ni menos que mil dólares amigos, mil dólares, así que lo escucharon bien, mil dólares de paint, nos acaban de regalar, este, el 0.01, por el un millón de paints, que acabo de cobrar, este, nos acaban de regalar mil dólares, totalmente gratis, por favor, si tienen más cuentas, de, de, de metamask, cálenle con todas, yo la verdad tengo dos, con una no me dio, no sé cuáles sean los requisitos, para reclamarlo, pero pues la verdad es que, es muy fácil reclamar este airdrop, este, y bueno, hasta aquí yo creo voy a dejar el video, y nada más también les quería compartir rápidamente, que, en esta plataforma de Ernie.fi, este, pueden pegar aquí su dirección de Ethereum, y, una vez que la pegan, le pueden dar en buscar, y aquí les van a aparecer, en su wallet, RC20, en todas las posibles plataformas, en donde ustedes pueden, cobrar airdrops, o sea, si ustedes, a lo mejor tienen algún airdrop, en alguna de las plataformas, que están saliendo, pues aquí lo pueden checar, en Ernie.fi, y listo amigos, bueno, espero y les haya gustado, el video del día de hoy, les presenté un proyecto muy bueno, como es, Senso, Sensorium, y les hice ganar, mil dólares, actualmente, en el valor del token, Mural, este, no se pierdan este airdrop, deberían de aprovecharlo, por favor, no se les olvide compartir mi video, suscríbanse, por favor, para mí eso es muy importante amigos, ayúdenme a llegar al, a los mil likes, para que yo les pueda siguiendo, traer proyectos muy buenos, créanme que me voy a seguir esforzando, para este, poder continuar compartiendo con ustedes, algunas formas, pues de cómo invertir, más que nada, no cómo invertir, sino plataformas, que pues yo estoy usando, en lo personal, y que me están dando a la fecha, buenos resultados, yo creo, en unos dos videos, les voy a compartir, cómo va el crecimiento de Senso, para que este, todos estemos en el mismo canal, y pues sigamos creciendo juntos amigos, sin más, nos vemos en el siguiente video, y que pasen un,